buenas tardes señores hoy este espacio mi barrio tv show se viste de gala porque tenemos a un exponente joven de la música urbana chinito chiquito manito cuéntanos qué de ti estoy tranquilo papá trabajando haciéndome lo mío como siempre tú sabes que lo que te veo fajao activo en las redes ahí te veo con un tema se llama mi historia mi historia háblame de eso mi historia es una canción que con una persona que he colaborado mucho el amigo mío río de ecuador él estábamos grabando una canción y entre grabadera y eso me dice loco yo escucho todo el rato y yo te he seguido tu carrera y todo eso y yo quisiera yo como fanático tuyo quisiera escuchar una canción que tú hable de todo lo que tú hiciste también porque hay mucha gente que no se acuerda de todo eso que te ven y dicen yo como que lo he visto pero como que le recuerda a la gente quién tú eres de dónde tú vienes que tú hiciste por el género entonces yo le dije bueno sí está buena la idea y de ahí comencé a escribir agarré un instrumental primero comencé a escribir y qué sé yo la canción la compuse como algunos 25 minutos algo así completa pero brevemente yo sé que estamos hablando de la canción pero brevemente han una pequeña descríbenos cómo fue cómo tú entra la música que te motivó y ese tipo de cosas que viviste la motivación fue competencia yo siempre he sido muy competitivo muy 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 competitivo entonces yo recuerdo que empezó el programa de remate dímelo rapeando tenía como algunas dos semanas comenzando estaba nuevecito y yo veo los tigres yo digo dije pero veas que yo rapeo más que esos tigres yo los rompo solo los primos míos y eso dije qué es lo que tú vas a romper qué es lo que tú vas a hacer digo tú a ver voy a ir para el programa y así mismo fui una vez al programa rompí lo que estaban y me quedé yo y nadie me pudo romper a mí el de remate si de remate dímelo rapeando estaba jova de campeón jova el súper en sí si duró mucho tiempo hasta que llegaste tú ahí llegué yo después yo ahí yo recuerdo que estaba anómico de alianza mexicana hay un tal josep no sé que rompió mucho ese soy yo mi hermano ese soy yo mi hermano si josep aquí me llamaba señor josep antes pero me cambié el nombre para chinito porque porque mira lo que pasa si tú pones señor josep ahora mismo en youtube te salen dos mil ochocientos señor josep tú entiendes sí esa es una de las razones otra es como para traer un material nuevo algo más fresco y eso y no quise alejarlo mucho de mí en mi barrio ahí en el bloque me dicen chinito todito soy yo me quedé con chinito y ya ya eso mismo nos pasó a nosotros cuando nosotros iniciamos mi barrio primero tengo aquí la insignia había mucha gente con el nombre entonces vamos de nuevo con mi barrio tv show ahora con una nueva una nueva modalidad hacer algo diferente y aquí estamos mi hermano rompiendo josep chinito chinito entonces es un hombre pero tú me traes muchos recuerdos porque yo este sivo desde chiquitico ya es una broma ni tan chiquito me iba a decir bueno no pero en serio yo veía ese programa y yo veía a los exponentes y te veía a ti no porque tú estés aquí te lo digo a sinceridad y cuando tú llegaste tú rompiste desplazarte a todos los que estaban ahí y te quedaste por un buen tiempo con el trono claro entonces lo que era en el segmento y nadie me llevó a nadie nadie te quitó ahí ahí te quedaste en la cima yo pregunto yo sé que tú estás mantenido concierto pero por qué tú no despegamos como tienes que despegar con el talento que tú tienes porque tú tienes mucho talento que tú crees que ha pasado hasta una autocrítica no 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 yo estoy claro y al 100% de lo que ha pasado mira cuando en el 2007 yo puedo decir que estaba en el punto como artista más bacano de mi carrera en ese año participé en batalla de gallos ya tenía como dos temas sonando en emisoras tenía colaboraciones para estar con nipo varias cositas estaba trabajando en el salón de la justicia también con ellos toditos y ahí nació mi primer hijo cuando nace mi primer hijo ya lo que se invertía en coger para un party en esto en lo otro en promoción en CD había que comprarlo en pamper y leche y todo eso luego nació otro y así sucesivamente o sea lo que yo hice fue que me dediqué a los muchachos por un buen tiempo lo tuve que criar yo solo me tocó criarlo yo solo y está ahí haciendo las dos funciones entonces ya cuando ellos están un poquito más grandecitos retituyo de Volcano Music y me dice loco actívate vamos a ponerte a hacer músico otra vez yo te necesito como compositora y empecé a trabajar componiéndole a varios artistas y también comencé a grabar mis canciones y eso y así fue que me reactivé pero se picó ahí en esas composiciones te han dejado un poco no claro claro porque eso es por porcentaje que se trabaja y royalty porque se han pegado un poco exacto según vendan se va a recibir quisiera mencionar alguna canción de esas claro que sí claro no hay problema la primera que trabajé fue para musicólogo y Carlos Mour se llama La Carta obvio yo hice la parte de Carlos Mour musicólogo hizo su verso rapeando trabajé en el bumper que es de Osmani García y Dayami Lamusa que son los que hicieron el taxi con Pitbull yo le hice esa canción el bumper también eso mío he trabajado en varias cositas he trabajado con Mel y Mel he trabajado con Bullying 47 en varios temas de él Rosalind Rubio es la que más yo le compongo y por ahí hay varios más también ok pero muy bien sí estamos actualmente viviendo de eso gracias a Dios eso es bien ahora que de nuevo y diferente trae Chinito a la música urbana porque yo pienso que están repitiendo los urbanos no todos mucho lo mismo o sea que de diferente tú traes que tú puedas cultivar un nuevo público que quizás no le gusta lo que están haciendo los nuevos exponentes en la actualidad y que tú quizás puedas conquistar ese tipo de público yo realmente yo me considero todoterreno o sea yo como te puedo tener una canción por ejemplo la de mi historia que es la reciente esa canción aparte de hablarte de mi historia te sirve de inspiración de la gente que le gusta como moceado o sea lo que dice yo soy un guerrero y yo nunca me quito lo estamos hociando desde Chamaquito y yo por mi fe la voy a coronar en el nombre del de arriba eso ya te he escrito y por qué en vez de explicársela no se la canta damos un paréntesis y canta métele ahí yo soy un guerrero y yo nunca me quito lo estamos hociando desde Chamaquito y yo por mi fe la voy a coronar en el nombre del de arriba eso ya te he escrito y no yo no le voy a bajar hasta que me entierren voy a seguir en lo mío y eso para el que quiera hablar ellos no saben todo lo que me jodió y por ahí se va eso era mejor muy bien pero también sabemos que tú eres un duro improvisando tú sabes que esto se llama mi barrio TV show improvisale algo para ponerlo en el bombe tú tienes instrumentales tú tienes instrumentales y en esa improvisación incluye el nombre de la emisora también fascinante ahora mismo no tenemos instrumentales pero métele a capela que en la edición le metemos una vaina y no te preocupes dale dale ok ok dice nos fuimos a capela el show porque la estamos rompiendo en mi barrio TV show tú sabes le metemos al flow a veces lo hacemos rápido y a veces slow pero bajamos para acá para los praditos estamos rapeando Carlos Paredes y el chinito estamos en FM fascinante fascinante FM yo soy un gantel como quiera yo la rompo yo siempre la monto el beat que yo hago que lo cojo y que lo rompo lo de barato nega porque yo soy un maníaco de la rima que te ponen te cato y si lo puedes consumir es que son droga lo que yo ocupo encima del beat es que se implica no es bacano pero como quiera rompemos porque somos dominicanos bien pero está bien está bien chinito y entonces ¿cuál es tu estrategia ahora para tu incorporarte en el mercado y con tu colega para tu romper ahora que tú tres diferentes sabemos que tiene el tema de tu historia pero ha trabajado ya alguna estrategia para colocarte bueno estrategia en sí yo voy a ser sincero yo estoy aprendiendo yo estoy cogiendo varios cursos de marketing musical y eso porque tú sabes que yo tengo Vulcano Music ellos me distribuyen toda la música sin ningún problema ellos la colocan en las plataformas digitales ahora bien la realidad de la música es otra no todos los artistas tienen un equipo de trabajo que esté ahí dígase se le está pagando a uno que trabaja en marketing a uno que sea el manager a uno que haga diseño o sea no todos artistas tenemos eso si yo estoy aprendiendo hacer mis cosas claro necesito un diseño contrato a un diseñador necesito un video contrato a un director y así sucesivamente pero tú estás como compositor en la compañía tú no estás como como artista estoy como compositor y como artista ellos me distribuyen todas mis canciones y ellos cobran su porcentaje y los otros menos entonces así la estrategia es nada yo lo que estoy haciendo música que es lo que me gusta aprendiendo fluyendo todo lo que yo veo que puedo enseñar que ayuda y sume a cómo hace crecer las redes a cómo llegar a más gente yo trato de aprender eso y de hacerlo siéndote sincero porque no tengo un manager ni tengo una gente que esté ahí y que un community manager tampoco ni nada de eso entiendo mira lo fácil que Bulleen Bulleen tiene mucho talento pero tú también tienes mucho talento así que yo no sé cuál de los dos tienes pero tú tienes muchísimo talento eso lo digo Bulleen lo que ha caído mejor en la gente y ha gustado más entonces Bulleen es dichoso dice Carlos y tú tienes talento el hecho es que tú crees que si en esos tiempos tuyos cuando tú estabas en derramato hubiese existido las redes sociales tú hubieses tenido la misma suerte de Bulleen porque Bulleen empezó siete pollos en una barbería y de ahí vino que tuvo la oportunidad y le dio para allá y mira cómo está ha descoyado tú crees que hubiese sido también tu suerte si las redes sociales hubiesen existido sí definitivamente o sea mira en el tiempo de derremate para ese tiempo todavía no había ni siquiera ni siquiera MySpace ni High Five fue un poquito después que llegó ni celulares con cámara ni celulares con cámara yo recuerdo que yo iba al supermercado con mi mamá y era de que ven fílmame aquí y buscaba una servilleta y un lapicero y había camaritas desechables que eran de que 24 fotos no de esa cámara sí pero los celulares no tenían cámara que es una ventaja que hay ahora exacto con la tecnología de ahora en ese momento claro hubiera sido grandísimísimo yo también lo creo porque eso fue un boom la gente va de nuestra edad que tenga 30 todos seguían los programas cuando iba a empezar el programa todo el mundo estaba ahí perdiente al tanto de Joseph para que tú ibas tú ibas porque el asunto era improvisar entonces tú lo hacías de forma jocosa que rompía todito entonces eso se pegó mucho muchísimo muchísimo era un toque de queda yo no podía ir a ningún lado a ningún lado yo podía ir y no te daban nada por eso realmente lo que me dieron en ese tiempo 12 mil pesos efectivos pero una moña de 12 mil pesos en ese tiempo era en el 2004 eso imagínate una moñita me dieron un minicomponente durísimo hay muchos de ustedes que cantan hasta por melo de ahí ahora mismo claro que sí entonces 12 mil estaba bueno claro tiene esto en tu plataforma cuál es el tema que más se escucha en tu plataforma tú tienes en YouTube y el tema tiene en Spotify en Spotify en todo déjame ver vamos a decirte mira en YouTube yo creo que vamos a verlo vamos a ver en vivo porque no vamos a para hablar de las cosas como es para que tú nos digas cuál es el tema que me ha ocurrido y para que no no hago un ching aquí en vivo el tema que me ha ocurrido en YouTube es un rap sí se llama se llama Kilos es un rap un poquito complicado ¿por? ¿por las letras? por las exacto yo tenía una pregunta sobre esto tú estás escribiendo tú eres compositor tú escribes lo que le gusta a la gente o te lleva por tu tipo de formación o o como tú lo haces la gente está consumiendo esto vamos a darle esto aunque no te guste exacto bueno con las canciones mía mía que yo voy a interpretar ya hay otras cosas claro yo sí estoy haciendo de todo yo tengo parles de en boca calle caliente así picante como esta gente como también tengo rap educativo cosas que impiren o sea yo estoy haciendo de todo reggaetones música sexy todo yo estoy haciendo de todo realmente ahora bien para los artistas claro o sea si yo lo voy a componer a Bulín Bulín no puede sonar como chinito Bulín tiene que sonar como Bulín entiendes yo tengo que meterme en la mente de Bulín que diría Bulín como lo haría Bulín si estoy haciéndole algo a Rosalie Rubio bueno Rosalie Rubio y yo nos parecemos un poco en la creencia musical que tenemos o sea como nosotros vemos la música y la forma de componer ella siempre está ahí trabajando también ella compone muy duro también y con ella es más fácil porque pensamos parecido pero si yo le tengo que hacer yo tuve que hacer una canción para ella y Tuesca también yo no conocía a Tuesca yo tuve que ponerme a escuchar los merengues de Tuesca para entenderla y poder con sus colores y por qué este muchacho Bulín que viene de una oportunidad que le ha dado las sociedades y las redes por qué no te han dado una oportunidad o por qué tú no has deseado una oportunidad una colaboración o tú has tenido con ella si yo hice una canción con Bulín en el 2018 se llama Llévate de mí se llama está ahí en YouTube Llévate de mí en esos momentos cuando hicimos esa canción fue que Bulín empezó a tener problemas con su antiguo manejo y ahí él tuvo la baja de hecho hubieron varios inconvenientes con eso porque él estaba pasando por unos momentos difíciles cuando íbamos a trabajar el video cuando íbamos a trabajar en la promoción de ese tema no se pudo dar todo lo que se planeó Tibigón es más duro que tú o has tenido más suerte que tú porque Tibigón él canta pero también la aplica escribiéndole Tibigón es durísimo Tibigón es uno de los artistas que yo respeto aquí por la versatilidad el emboso naduro yo no no te sé decir yo creo en mí claro yo voy a decir que yo soy más duro que todo el mundo y el que diga que es más duro que yo tenemos que medirnos de ahí a ahí y ya así que yo lo veo ¿tú entiendes? como debe ser exacto pero de verdad de verdad él es muy muy bueno yo se la doy yo lo respeto en todo lo que él hace porque él es pila entonces Tibigón y Wilmer Robert ¿a quién tú le vas? a mí me gusta más Wilmer Robert porque yo soy seguidor del rap y de la de la forma del rap que es inteligente de que tú tienes que pensar un poquito para entenderlo ahora en cuanto a flow me gusta más el flow de Tibigón es algo como complicado porque o sea a mí me preguntan ¿qué es tu opinión de Ángel Dior? que es uno de los embolseros pegados ahora Ángel Dior no tiene letra no tiene nada de letra pero tiene demasiado flow demasiado un flow criminal entonces eso es algo que lo hace y llega a donde él está entre Tibigón y Wilmer Robert letra Wilmer Robert flow Tibigón es como comparar en España para abrirlo más que tú me digas que los aldeanos o Natch wow Natch es el que mejor escribe en rap en español pero los aldeanos tienen un flow demasiado ese salero ese flow exacto hay mucha vertiente en eso de comparar artistas de la forma que yo lo comparo porque yo mido otras cosas la gente la gente critica mucho la letra de los urbanos que dicen mucho más los vocabularios no crees tú que en un futuro la música urbana para que quizás llegue a un tipo de público que no la consume quizás por sus letras debería de cambiar yo creo que yo creo que el mundo va así como va la música entiendo entonces no tiene que ver de verdad de verdad de verdad tú el que critica dice que ay no que la mala palabra es un doble moralista porque apoya la vagabundería de otra gente o sea pongámoslo así Bad Bunny dice 2.800 mala palabra pero a Bad Bunny se lo celebran y Bad Bunny es chulo y vamos a verlo y vamos a pagar la boleta lo que sea lo que cueste entonces Rochi dice 10 malas palabras no vamos a condenarlo esto lo otro entonces son doble moralistas o sea simplemente le pica que es un dominicano que lo está haciendo y lo que a la gente le pica es que no está logrando algo y ve a alguien logrando algo y quiere buscar como que la parte mala para donde criticar a esa gente de verdad de verdad yo soy un chamaquito que yo crecí escuchando música muy 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 picante para allá para los playeros se hablaba de droga se hablaba de asesinato se hablaba de todo de todo yo crecí con eso yo no soy un delincuente yo nunca he vendido droga yo nunca he matado a nadie yo nunca he robado yo nunca he estado en ningún ¿tú entiendes? porque eso depende de la educación que tú recibas a los hijos yo tengo uno de 15 uno de 13 yo lo dejo que oigan todo lo que yo le dé la gana pero yo confío en la crianza que yo le estoy dando a mis hijos ¿entiendes? cuando decimos que va a mejorar mala palabra sí o no eso yo digo que que digan la mala palabra está todo bien ¿por qué? porque cuando no lo dijeron cuando se armó el show que ataché lo chá que él va malapalabroso del género cambió la letra y la puso limpia la letra dejaron de sonar los muchachos y se metió que el trap con muchísimas malas palabras que trajeron a Noel, Brian, Mayer y ese coro y la música se ensució al triple de lo que estaba en un ratito y eso creció rapidísimo aquí porque lo de aquí no lo dejaban fluir chino yo sé que tú yo sé que tú estás en una compañía pero honestamente dame el top 5 del urbano ahora mismo en el 2023 está difícil porque yo no consumo lo que está popular realmente si tú me preguntas a mí yo te diría porquería yo no sé ahora si tú me preguntas lo altitas que más me gustan a mí yo te puedo decir bueno pues dame los 5 altitas que te gustan a ti ok mira de aquí de RD mi altita favorito no lo conocen mucha gente lo conocen nada más los raperos se llama Stross demasiado duro de aquí de RD claro el lápiz consciente mío de hecho tenemos una colaboración que estamos tratando de ver lo más rápido que le hacemos video y la soltamos el lápiz y yo gracias a Dios y gracias al lápiz entonces el lápiz consciente me gusta mucho Black Point hay que dar ¿dónde está Black Point por siempre? si tú supieras Black Point últimamente está prendido después que salió en el concierto él prendió él está yendo a muchos programas está cantando mucho lo veo muy activo en las redes él tiene para mí Black Point me gusta porque él es un excelente artista compositor que tiene canciones demasiado duro yo seguía mucho anteriormente pero como que como que se enterró como que desapareció él es jocoso tiene jocosidad tiene flow y tiene jocosidad él llama Black Jonas Boyd Amenazi me gusta mucho en lo que tiene que ver comercial Shadow Blow en lo que tiene que ver comercial entonces si entre entre rapero Strauss el lápiz pero nadie habla de énfasis énfasis que es lo que pasa de rapero énfasis es que de todo el hombre de la mil virtudes que te parece énfasis énfasis tiene muchísimas letras énfasis pero énfasis yo lo veo como un residente tiene muchísimas letras es súper creativo o sea le sale una idea que nada más a él pero tiene un flow demasiado monótono él suena igual en todos los temas y ya ahí como que se cae es lo mismo que este pana el Adio Carrión yo lo oí los primeros cinco o seis discos y yo este tipo una bestia durísimo después que yo oí como ocho canciones yo dije es lo mismo y entonces ya hay o sea ya hay como que bueno tu talento llegó hasta ahí trata de en ese rango seguir haciendo vainitas para seguir vendiendo pero hasta ahí o sea midiéndote por talento por capacidad de hacer música que así como yo veo el artista no me gusta y como es que sube el alfa así tan fuerte yo le iba a mencionar que el chinito no ha mencionado el alfa cuál es tu opinión sobre el alfa como artista y como empresario mira el alfa en talento así de que talento vamos a darle no no vamos a hacerlo por puntuación vamos a darle en talento en talento así vamos a darle un seis indica talento a que rapea y vaina porque él tiene un par de temas tú no estás ayudando yo le doy un cinco en talento en talento y en inteligencia un cien no hay que darle trescientos claro él él en cuanto a eso en cuanto a eso él tiene un par de compositores a veces compone él y suelta espérate espérate que tiene compositores y a veces compone él pero hay un video de él que él dice que él nunca aceptaría que nadie le escriba incluso a los foques le ha dicho y ha hecho cosas con él pero ven acá pero a daddy yankee le han escrito y de los últimos años él ha sido el mejor es que él no le escriba él no le escriba él le dicta él lo escribe no 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 pero mira hay algo tú le puedes llegar cuando el alfa está escribiendo en las cosas que dice el contenido de su letra el alfa cuando le escribe su propia letra los fronteos son igual y los que me tiran están haciendo esto y esto es que el alfa canta lo mismo en todas las canciones entonces cuando tú lo ves que él baja con una letra que va más agresiva ahí está el lápiz de otra gente o sea tú no me vas a es fácil identificar cuando lo ves tú lo vas a identificar yo lo estoy de acuerdo contigo 100% tú lo vas a identificar entonces ahora el alfa es el más inteligente en el género en cómo hace crecer o ha sido mejor como empresario artístico es el más inteligente o sea él sabe hacer la controversia correcta la gente la gente sabe que es mentira y como quiere la gente no tiene a los foques ahí tú quieres un tipo más controversial que ese y la gente sabe que es mentira pero todavía la gente lo sigue ellos dicen no es mentira eso es controversia pero lo siguen y saben que es mentira y lo creen es mentira pero se lo vamos a creer porque es el alfa y sabiendo que es mentira o sea el alfa tiene la controversia perfecta el alfa sabe hacer conexiones el alfa se maneja es súper educado es un caballero donde sea que llegue le quieren abrir la puerta una y mil veces como él se maneja ¿entiendes? entonces todo eso hacen que como artista midiendo todo él sea el el que está llegando más lejos obligatoriamente todo el mundo tiene derecho a cambiar porque en sus inicios cometió un error que todos sabemos cuál fue no eso fue una malinterpretación él no dijo eso él quiso decir él quiso decir a los maquillones no 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 es que no lo que pasa es que él obvio con la boca no va a decir estamos en RD coma ta 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 o sea él no iba a decir Duarte y Sanchi Mella coma ta 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 ¿entiendes? él dijo Duarte y Sanchi Mella ta 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 pero no era a Duarte y Sanchi Mella como eso es lo que yo represento y ustedes creen pero no era a Duarte y Sanchi Mella se malinterpretó se usó de una forma para hacerle un daño y ese daño lo que lo hizo crecer más pero está bien está bien que sea así ahora le lamben lo que le hicieron ese daño es que Duarte y Sanchi Mella y el pi que dijo él no van en una oración no van en una oración jamás aunque no sean ellos según yo creo o según yo escuché él estaba fuera del país y él regresó y como que le mandó un mensaje a lo que decían como que él no iba a volver que se iba a quedar algo así fue que yo escuché en ese momento entonces él fue aquí a un sitio que está aquí para demostrar que él estaba aquí estamos aquí en el rey que si yo que si yo cuánto Duarte, Sanchi Mella lo importante es lo importante es vuelvo y repito todos cometemos errores y todo el mundo tiene derecho a cambiar que aunque él cometió ese error en ese momento pero ese fue un error positivo Sandy le sacó muchísimo pero ya hoy hoy es una persona muy diferente con razón a lo que él estaba explicando de que el tipo es un caballero o sea tiene un comportamiento muy diferente al que tenía en ese momento eso no, si él también ha crecido como persona y algo que tiene el alfa súper bueno que él siempre está dispuesto a aprender o sea el pana sabe que está haciendo conexiones en Estados Unidos está aprendiendo inglés tú me entiendes él tiene todos los cuartos él está número uno él es el que ha empujado el género hasta donde ha llegado después de donde hasta donde llegaron el lapis y toda esa gente de ahí él abrió más para adelante sí pero ya que este canal no es del alfa es verdad la entrevista es mía yo sé de Chirito Chirito entonces lo nuevo lo nuevo tuyo de ah mi historia que es lo que no eso está ahí está activo en toda la plataforma lo pueden buscar en Spotify lo pueden buscar en Apple Music lo pueden buscar en Deezer lo pueden buscar en YouTube la mayoría de ustedes usan YouTube y Spotify así que denle ahí claro está caminando bien en YouTube está caminando bien porque salió un poquito antes Spotify vino a salir el viernes ayer ayer sí vino a salir ayer en Spotify ahí en la plataforma obvio le voy a pagar una promocita para que cambien el mismo alfa tiene disculpen que lo voy a mencionar de nuevo pero tienen una demanda que es lo que tienen que pagar como un millón de dólares porque estaba comprando View y un lío fuertísimo que tiene con el mismo canal yo lo escuché una persona que sabe de eso y él va a dejar de facturar hasta que YouTube se cobre esa esa multa que le puso tú sacas un tema hoy ahora ahora mismo cinco de la tarde y ahora cinco y media me dio un millón de View así yo eso no entiendo mucho como el veneo ni nada de eso yo soy de lo que yo creo que que si tú si tú lo consigues real es mejor es como es como que tú estás pidiendo algo estás pidiendo y forzando pidiendo eso te lo dan bueno está bien pero cuando te llega de sorpresa mira mi hermano agarra ahí tú cuando usted lo gana tú trabajado tú entiendes yo digo yo digo yo no me voy a engañar yo mismo de que viendo en mi Instagram 150 mil seguidores y yo sé que fue un tíger que me tiró por DM me dijo con 10 mil pesos te pongo 150 mil seguidores tuve un video tuve un video que lo subo una cuenta de 150 mil seguidores tiene 300 reproducciones y dos likes como así mi hermano eso yo veo también entiendes no me siento bien tú sabes entonces no me sentiría bien con eso de que de comprar view ni cosas así pagar una promo es diferente porque eso te pago una promo si te gustó tú entras lo ves eso es promoción eso es diferente eso es para tú llegar a más gente pero comprar view comprar seguidores no es un video Ginito donde la gente de mi barrio TV show nuestros seguidores donde te pueden conseguir tienen para el Instagram y también el TikTok yo hago muchas cositas con las camaradas mira ese es X-I-N-I-T-O Music a ese también dale ahí X-I-N-I-T-O Chinito Music no hermano mucha suerte de verdad sabemos el talento que tienes sabemos lo sociador que eres y nada a grasa de Dios para que el proyecto te pegue y te junte con eso es poner para mí tú tienes mucho más talento que yo también lo creo yo digo a nivel de posicionamiento artístico tu estrellato propio ahora eh eh Gracias por ver el video.